Estamos acá reunidos, que se hace por primera vez en Salto, la regional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Con el honor de que nos acompañe el compañero Oscar Ullero y el compañero Bertinar. Uno de los temas a tratar va a ser el tema de la ley. La ley, a partir de julio, tenemos la nueva ley y bueno, ya hay municipios que por ahí todavía no está aplicada. Pero bueno, les agradecemos a todos los municipios que han venido y les doy la palabra al compañero Ullero. Bueno, buenos días para mí, para nosotros, para la Federación, porque somos varios integrantes de los que estamos aquí presentes en esta regional. Y bueno, venimos a escuchar a los compañeros y a clarificar los problemas que tengan cada uno y hablar un poquito de la ley, sí. Nosotros sabemos lo que pasa con la ley, que nosotros muchos no estamos de acuerdo porque es una ley no vinculante. Y si es no vinculante, hay intendentes que la pueden tomar y otros que no la pueden tomar. Pero bueno, por ahora el capítulo segundo está suspendido por 90 días hábiles, que creo que vence en enero. Y bueno, queremos escuchar las problemáticas, ya digo, de los 16, 17 municipios que están acá presentes. Para nosotros es un honor estar acá en Salto. Sí, sabemos que el intendente hoy se encuentra en Tenópolis con la reunión de 2000 intendentes, que va a ser el presidente de la Nación. Pero bueno, nosotros vamos a profundizar la necesidad de los compañeros de esta regional. Ya les digo, son 16 y algunos que están llegando de la regional que hacemos acá en Salto. Esto se va a extender durante toda la jornada de hoy. Y sí, vamos a hacer lo más posible, tratar de extenderlo lo más posible, escuchar a todos. Queremos escuchar a todos, tomar nota y bueno, y tomar decisiones que nosotros vamos a tomar con los donde hay problemas en los municipios y en Salto principalmente. Bueno, Susana, ¿algo más para agregar? No, que estoy feliz de que nos hayan convocado, que se haya hecho la reunión en Salto. Y el apoyo de la federación es muy importante para nuestro sindicato. Gracias a todos. Muy bien, muy bien. No sé si el señor Bertinat quiere decir algo. No, estar cerca de los compañeros con las problemáticas que están teniendo todos los municipios. Todos sabemos que los municipales con el tema salarial, al tener presupuestos por la autonomía de los municipios, no podemos fijar un mínimo que nosotros pretendíamos a través de esta ley, de recuperar el porcentaje de antigüedad. Eso por ahí son dos de los temas más importantes de los cuales no estamos conformes con esta ley. ¡Suscríbete al canal!